Se prendió Se prendió Dame la melanina La chapo esa rosura Un paso para el frente Dos pasos para el lado Que rompe la cintura Dame la melanina La chapo esa rosura Un paso para el frente Dos pasos para el lado Que rompe la cintura Dame la melanina La chapo calentura Un trago para mi gente Que se pone de mente Con mucha sabrosura Como una cuenta pendiente Debajo de la escalera Me cubrió un odio aguardiente Y le pregunté Si estaba soltera Y yo que hizo besar Y en la boca Le dije bonita No tiene lugar A la botella Porque se contenta Y la vida Se baila el petróleo Oye, baila el petróleo Esto es lo que fue No hay un edificio No hay un edificio No hay un edificio Gracias por ver el video.